Las 10 del Dicho con Sebas, Nicole y Alex, ¿cómo están? Bien. Queremos saber 10 cosas que hay en una cafetería. Café. Tazas. Dos. La cafetera. Platos. Cuatro. Pastel. Servilletas. Seis. Sillas. Papel de baño. Nueve. Gente que toca cancioncitas ahí. ¿Sí? ¿Se la damos por buena? Parejas peleándose. Paristas, paristas. La tóxica, parejas peleándose. La tóxica, yo sé. Ok, ya fueron más de 10, pero denme un pilón, un pilón, un pilón. Un pilón, muy pilón. El baño. ¿Azúcar? Azúcar. Azúcar. Eso. ¿Cuál es tu bebida de café favorita? Té. El té chai. ¿El té chai tiene café? O sea, pensé que de cafetería, ¿no? Ah, bueno, va. ¿Pero un café tienes alguno en específico? Un cappuccino. No, sí, el expreso doble. Ándale, te gusta lo fuerte. El expreso doble. Para despertar. Eso. ¿Tú Nicole? Cappuccino normalón. Cappuccino normalón, leche lactosada, la... Tiene la que sea. La que sea, ok. Yo así, negro, así. ¿En serio? Sí, sin azúcar, nada. Híjole, yo sí soy, yo soy muy niña. O sea, yo todo eso no. Yo pedí un té. Un sabore tranquilo. Un tecito de manzanito. Un agua de calzón. Agua de calzón. Gracias, chicos. Estas fueron las 10 del dicho, que fueron como 20, ¿verdad? Pero estuvo muy bien. Gracias. Gracias.